Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Motor Pasión México, yo soy Gerardo García y hoy los saludo desde el Auto Show de París, muy contento porque los salones del automóvil están de vuelta y esta vez Renault juega como local y nos presenta bastantes novedades y ojo porque pueden ser novedades con potencial para México, así que nada, acompáñenme a ver qué hay de nuevo aquí. ¡Gracias! Este modelo tiene la intención de convertirse en el 4L, en el R4 moderno, un vehículo pues que en su momento fue bastante ambicioso, se vendió por millones en alrededor de 100 países más de 30 años, entonces sí, es un modelo muy importante para la marca y que bueno, revive ahora en forma de un crossover eléctrico que mide 4.16 metros de largo para que te hagas una idea, pues este modelo tiene el objetivo de cubrir el lugar digamos de Captur en la gama eléctrica de Renault, así como el Renault 5 va a ser como el Clio eléctrico, bueno pues este va a ser el Captur que de momento no tiene una fecha de producción pero la marca sí tiene intención de llevarlo a las calles con un diseño bastante parecido a este, un estilo bastante retro, justamente sacándole partido pues a este sabor histórico, a este valor histórico que tiene, que tiene, bueno, ¿qué sabemos de este vehículo? Bueno, de momento no se habla de autonomía, ni de potencia, ni de motores, pero sabemos que fue desarrollado sobre la plataforma CMF de vehículos eléctricos en talla subcompacta de Renault, Nissan y Mitsubishi de la Alianza, mide 4.16 metros de largo y justo tienen la intención de convertirse en un todoterreno, ahí lo tienen, son 20 centímetros de altura libre respecto al piso, para que se hagan una idea, Duster tiene 21 centímetros, entonces es un vehículo bastante alto y que según nos cuentan pues la idea es llevar al auto pues a terrenos difíciles, es un vehículo eléctrico con genuinas capacidades todoterreno, así como bueno, pues el 4L original no era per se un todoterreno, pero la gente lo utilizaba para todo, entonces este, este enfoque multipropósito la marca lo quiere replicar, pero en su era eléctrica. Otra de las novedades del stand de Renault es una novedad de momento solamente para Europa y es este de aquí, es el nuevo Renault Austral, un SUV compacto pequeño por así decirlo, se colocará por debajo del coleos, ya nos muestra la nueva generación de diseño de la marca, ahí tienen la forma de los faros, la parrilla, el enorme rombo de la marca y en este caso además una pintura mate bastante atractiva. Este modelo también fue desarrollado sobre la plataforma CMF de la Alianza Renault-Misan-Mitsubishi y de hecho tiene bastante en común con el Nissan Qashqai que tampoco se vende en nuestro país. Este modelo está disponible con distintas configuraciones mecánicas, desde únicamente o libres de electrificación por así decirlo, motores turbo de 130, 150 caballos, hasta versiones Plowing Hybrid como es este caso y además en este caso estamos también ante una versión bastante especial porque lleva un paquete estético de Alpine, es decir, un tratamiento pues más deportivo y que de algún modo llega a sustituir al paquete RS-Line que ofrecía la marca hace algunos años, ahora quieren darle pues un mayor impulso a su división Alpine, una de las submarcas de Grupo Renault, bueno ni siquiera submarcas, una marca completa de Grupo Renault. Este modelo no está totalmente descartado para nuestro país, tampoco está confirmado, lo que nos cuenta en la marca es que se encuentra bajo análisis pero de suceder no sucedería a corto plazo y creo que encajaría con pues la gama mexicana como un modelo quizá más de enfoque, no lo llamaría totalmente Premium pero sí muy al estilo de lo que hace por ejemplo Peugeot, una opción con más refinamiento, con una apariencia más distinguida dentro del portafolio de la marca. Ok, pues aquí lo tenemos, el Arcana que como te puedes dar cuenta en esta parte del stand hay muchísima menos gente porque realmente el Arcana no es una novedad aquí en Europa, ya tiene un par de años a la venta en este lado del mundo. Pero es importante mencionarlo porque también está bajo análisis para nuestro país, no a tan corto plazo pero podría suceder. Este modelo digamos que es como el reemplazo del Megane ahora que el Megane se convierte en vehículo eléctrico y bueno que la gente está loca por los SUV, bueno pues hicieron esta clase como de crossover y no crossover me refiero al tipo de vehículo sino al concepto pues de mezclar conceptos justamente y es que aquí tenemos sí un enfoque SUV, tenemos muy marcados los pasos de rueda, detalles en plástico sin pintar pero quiero que veas la silueta encaja con este carácter de SUV Coupé pero a la vez está tan marcada la tapa de la cajuela que si me alejo, si lo ves de este lado pues parece más bien un sedanzote pero con buena altura respecto al piso que básicamente pues replica un poco lo que vimos con el nuevo Logan que es bastante alto, bueno pues puede suceder también con el Arcana aunque aquí el enfoque sí es mucho más de un SUV. Vamos ahora de este lado con este de aquí porque este es bastante importante y de todo lo que has visto en este video es probablemente el primero que vas a ver en nuestro país, se trata del nuevo Megane, sí así como lo oyes quizá no lo reconozcas porque pues el Megane siempre lo hemos asociado a un sedán, a un hatchback y en este caso revive como en una mezcla en 3UV y mono volumen, tiene proporciones bastante curiosas pero a la vista es súper llamativo no sólo por la silueta o por el hecho por ejemplo de tener las manijas totalmente planas sino por las mismas proporciones las líneas, por ejemplo en esta parte la cintura la manera en la que se va integrando al techo muy delgado, las llantas son bastante grandes, pasos de rueda bien marcados pero a la vez delgados, muchas combinaciones de acabados a lo largo del coche y en este caso además pues con la opción a carrocería Vitono, una firma de LED bastante atractiva pero bueno más allá del diseño este modelo también fue desarrollado sobre la plataforma CMF pero esta vez exclusiva para vehículos eléctricos, hay dos motores disponibles a nivel global 130 y 220 caballos de fuerza, yo calculo o mi pronóstico es que el que va a llegar a México va a ser el de 220 el más potente y también hay dos paquetes de batería de 40 y 60 kilowatts hora y yo calculo mi pronóstico es que vamos a tener la batería más grande, la de 60 para una autonomía de alrededor de 470 kilómetros por carga ¿Qué más sabemos de este vehículo? Bueno en un momento te muestro los interiores un interior de diseño bastante futurista, las pantallas son protagonistas mezcla de colores bastante interesante, detalles en contraste me agrada lo que veo, tiene este saborcito pues quizá o este refinamiento que quizá siempre ha caracterizado a los vehículos franceses en términos de interiores aquí lo tenemos volviendo ya por fuera en color gris y por acá en un tono rojo en combinaciones con negro, acá está el diseño de los rines dimensiones alrededor de 4.2 metros de largo cuando llega a México durante la segunda mitad del próximo año como parte de la estrategia de electrificación de la marca en la que también están contemplados algunos vehículos como Cuid eléctrico que de hecho va a ser el primero en llegar, llega el primer trimestre del próximo año y también viene por ahí la nueva generación de Kangoo también como vehículo eléctrico la generación europea, ojo no el modelo que se vende actualmente y también una van grande y pues bueno para terminar con el recorrido en el stand de Renault en el Auto Show de París vamos a conocer al Scenic Vision un prototipo que nos adelanta cómo será la nueva generación del icónico vehículo familiar de Renault este monovolumen que de hecho se llegó a vender en México incluso fabricarse de manera local hace algunos años me parece que se vendieron dos generaciones en nuestro país y bueno en este caso estamos ante un prototipo, un show car que nos muestra las líneas principales nos da un poquito de noción de cómo se van a ver aunque evidentemente pues hay muchos trazos lejanos a producción ver por ejemplo estas calaveras lo espectaculares que son bueno pues la silueta va a ser muy parecida pero yo veo un poco complicado que llegue a producción tal y como lo vemos de este lado ahora me paso a la parte de adelante no más por acá para no atravesarme porque ustedes saben la cantidad de gente que hay en estos eventos pero aquí estamos acá está el frontal del vehículo con los icónicos faros afilados o este nuevo estilo más bien que está haciendo pues distintivo a Renault faros, líneas muy tensas tanto en fascia como en faros el rombo iluminado y en general esta combinación de tonos que hemos visto por ejemplo en el Megane y Tec que vimos hace un momento bueno pues lo vamos a encontrar también de este lado este modelo llegará a producción el próximo año así que pues pendientes y pues bueno continuando con las novedades de Renault ya no como marca sino como grupo pasamos al stand de Dacia una marca que quizá no te suene de nombre pero sí de producto porque ellos son los creadores originales de varios modelos que se venden en México con emblemas de Renault como pueden ser Duster, Segway o Logan y bueno en su stand hay cosas interesantes para echarles un vistazo en primer lugar tenemos aquí a un par de Duster que en realidad pues no muestran nada nuevo salvo estas pinturas tan peculiares en este caso un acabado mate y de aquí al lado una pintura como verde, gris es muy interesante, muy a tono con el carácter aventurero de este vehículo y que de momento bueno estas pinturas solo están disponibles en Europa pero no se de pronto sería interesante que la filial mexicana analizara pues estos colores para nuestro país de este lado tenemos al nuevo Stepway nueva generación desarrollada sobre la plataforma compartida modular con Nissan y con Mitsubishi esta generación como tal ya no la vamos a ver en Latinoamérica es cierto que si había comenzado el desarrollo justo como reemplazo pues del actual Sandero, del actual Stepway y del actual Logan y al final el proyecto fue cancelado en favor de algún BSV específico para Latinoamérica pero ya sobre esta nueva plataforma modular así que bueno no vamos a ver estos modelos en nuestro país pero si quieren echarle un vistazo pues de cómo se vende esta configuración o cómo pudo haber sido el nuevo Stepway para México ahí lo tenemos por fuera y vamos a echarle un vistazo a la cabina vamos a encontrar elementos que ya vimos en el nuevo Duster como los controles del aire acondicionado en este caso bueno pues al ser Stepway la versión aventurera vamos a encontrar algunos detalles en contraste esta tapicería que está en tela, me gusta como se ve y al final bueno plásticos hasta cierto punto económicos con el sello de durabilidad y al final hay que recordar pues que Dacia es la marca que te busca dar valor por tu dinero así que quizá le bajan dos rayitas en refinamiento pero dan un precio competitivo y al final es tecnología compartida bueno aquí tenemos la parte de atrás y una novedad quizá la novedad más importante de Dacia en este auto show es que nos presentan su nueva imagen aquí está el nuevo logotipo ya con el nombre completo y allá está la nueva imagen de la marca además de presentar su nueva imagen Dacia también nos muestra este vehículo el Manifesto Concept que lo tenemos aquí parece como una clase de cuatrimoto que tú dices Gerardo ¿esto en qué se va a convertir? bueno pues no es tanto en qué modelo de la gama nos está adelantando porque en realidad pues no nos está adelantando demasiado pero como su nombre lo dice el hecho de que se llame Manifesto justo nos da una visión de hacia dónde quiere emigrar Dacia y es que por muchos años y de hecho a la fecha sigue siendo la marca de bajo costo de bueno pero aunque no quiere alejarse de estos valores de valor por tu dinero valga la redundancia lo que quieren hacer pues es conseguir un enfoque más aventurero y lo están haciendo transformando la gama lo vimos desde Duster un Duster como más off-road, más atrevido y este modelo lo que nos quiere decir es Dacia si va a seguir siendo una marca pues de valor por tu dinero una marca accesible pero ahora va a tener una identidad más atrevida más aventurera van a jugar con los colores y su mismo stand nos lo dice mira de este lado tienen como para trepar muros y en general la decoración del lugar los colores que están utilizando muy de tierra, muy de aventura y bueno hablando de Grupo Bueno no podíamos hacer de lado alpin de este lado tenemos el prototipo que presentan aquí en el Auto Show de París se llama Alpen Glow Concept y como pueden ver no está para nada cercano a un vehículo de producción ni es la intención lo único que podríamos llegar a ver en producción de este modelo son algunos destellos de diseño como por ejemplo la iluminación que vean eso que bonito se ve podría estar inspirado o podría ser más bien como punto de partida de inspiración para el futuro de los modelos de la marca ese detalle ahí como esa luz que cuelga me vuelve loco no sé los prototipos siempre tienen como este factorcito este factorcito guau que en este caso es ese foquito pero también vean el tamaño de las llantas lo delgado del paso de ruedas y me voy a hacer para acá para que puedan ver ese hueco de ahí aerodinámico porque el objetivo de este modelo es por un lado como les dije pues servir como inspiración para el futuro de Alpin pero también para plantear cómo entraría la marca hacia la competición en este caso con una posición muy similar o el interior al menos muy similar a un vehículo de Fórmula 1 pero el ojo quizá más puesto en competiciones como Le Mans en este caso lo que nos presenta Alpin es un auto que podrías pensar que es eléctrico porque está de moda la electricidad pero si pones atención y si yo hago zoom por supuesto ahí lo tienes ese H2 pues nos dice justamente que la marca está pensando en el hidrógeno para el deporte motor este modelo tiene dos tanques de hidrógeno y sí, o sea es eléctrico es de pila de combustible pero alimentado por hidrógeno y pues bueno hasta aquí el video de hoy yo soy Gerardo García si te gustó este video no olvides darle me gusta y suscribirte cuéntame en los comentarios qué te parecen estas novedades de Renault ¿te emociona lo que viene con la firma francesa? todos los comentarios los vamos a leer en la parte de aquí abajo nos vemos en el próximo video la gente ¡Gracias!